Hola, estamos acá en Bahrein, ya casi listos para comenzar el fin de semana, día viernes. Tenemos dos prácticas que se traducen en tres horas de pruebas. Y bueno, ya todo el equipo está listo para comenzar este gran fin de semana que promete muchísimo y esperemos que los resultados sean como los pasados y estemos peleando por posiciones importantes y sobre todo en los puntos.